Música Muy bien chicos, la parte final de la clase es con ayuda de papá o mamá Vamos a abrir un poquito, en todas las clases siempre abrimos, entonces pues hoy también Tengan cuidado cuando tu papi o tu mami te puedan hacer la flexibilidad para abrir No dorrar las rodillas porque nos podemos lastimar Todo siempre abajito, nos agarramos de la mano de mamá o de papá y ellos van a ir estirando Y tu te vas a ir abriendo poco a poco y vamos bajando, contamos igual 10 segundos Cuando acabes de estirar este, los 10 segundos pasamos a la siguiente, el siguiente estiramiento También es muy sencillo, solamente ponemos, nos ponemos en una pared, los pies bien pegados A la pared y le vamos a dar el pie alojado para papá, mi mamá y papá, van a subir, van a subir, van a subir y hasta ahí, igual contamos 10 segundos, tu pierna que está siendo estirada Toda, toda tiene que estar así, estiradita y la de abajo también, no podemos seleccionar la rodilla, ni esta tampoco, ok, pierna derecha y pierna izquierda Y listo, serían los dos únicos estiramientos que haríamos en esta clase, nos vemos